Túnel 57, lo más parecido a un programa de radio. Túnel 57, lo más parecido a un programa de radio. Túnel 57 Radio y obviamente los miércoles en el horario clásico habitual, firme, desde hace ya 25 años, un mes y algo, esto que es Túnel 57, el programa. Túnel 57, lo más parecido a un programa de radio. Túnel 57 y te va a aparecer nuestro logo hermoso, negro, blanco, rojo, ahí le pones el dedito encima y en unos segundos carga y escuchás Túnel 57 Radio y obviamente ahora escuchás Túnel 57, el programa. Gracias, gracias, gracias. 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 Por supuesto, no estamos ajenos a todas las noticias Y obviamente los homenajes por las diferentes fechas Cosas que se homenajean con la música Ayer se han cumplido 40 años del asesinato de John Lennon En un ratito le vamos a dedicar un momento del programa A un texto que tenemos ahí para leer Y obviamente escucharemos algunas canciones Hoy el momento Beatle va a estar un poquito más temprano A eso a las 8 y media de la noche Porque bueno, compromisos del amigo Gabriel Fernández Yoga Familiares y con esto del acercamiento La cercanía quiero decir, desde el fin de año Empiezan diferentes tipos de encuentros Va a estar acá cerca de la radio Pero bueno, obviamente acá en la radio no entra nadie desde marzo Así que imposible tenerlo en forma presencial Así que una vez más, vía remota tendremos el momento Beatle Con Gabriel Fernández Yoga Nosotros vamos a hacer el aguante hasta que llegue el momento Beatle Con este pequeño homenaje a John Lennon Quiero saludar como siempre al comienzo a Patrick Millán También que nos escucha desde la zona de Palermo La peligrosa zona de los shoppings que están abriendo para ella afortunadamente Y que siempre nos escucha a través de la aplicación TuneIn Y ella tiene aquí su programa los lunes 22 horas, 22 horas de rugby Programón de rugby de aquellos En este juego que hacemos con las imágenes Para toda la gente que nos está viendo por nuestro canal de Twitch O para la gente que después por ahí tal vez vean este video Cuando quede subido a Twitch O cuando después lo publiquemos editado en nuestro canal de YouTube O en nuestro Instagram, digo nuestro IGTV En este momento, en imagen Es momento de meternos en el túnel La gente está empezando a engancharse en el Twitch También por el Facebook Mandando mensajes Saludamos a Anita Gambino Que siempre está tirando la mejor onda para esta radio Y para también el programa de Patrick Millán Así que un beso grande para Anita Gambino Este programa sale en vivo Obviamente, ahora son las 8 y 14 de la noche 20 y 14 de este miércoles 9 de diciembre Segundo miércoles del mes Quedan 3 semanitas, che 3 miércoles más Y se nos va el 2020 Por suerte Y bueno, programa 1306 Semana número 109 Desde que arrancó la pandemia Perdón, semana 39 Estoy mal con los números 39 desde que arrancó la pandemia Y ahora estamos en lo que es el Dispo, ¿no? Antes era afo, aislamiento Ahora es distanciamiento Y llevamos 31 días de distanciamiento Que parece que muy distanciados La gente no está en general Por todas las cosas que uno ve Que andan pasando por ahí en las calles Y ve los rejuntes de gente Y se abre el verano Se abren las playas Se abre el turismo Se puede viajar en micro 80% de la capacidad O sea que ¿cuánto queda libre? Dos asientos La gente va a estar amontonada en todos lados Agárrense de las manos Diría nuestro amigo El Puma Te comentaba Nos escuchás en vivo Obviamente desde que arrancamos Pasadita a las 8 de la noche Hasta pasada a las 12 de la noche Por nuestra propia página Tunnel57.com.ar Y nuestra aplicación gratuita El TuneIn También estamos saliendo en vivo A través de la radio De nuestro amigo Cristian Cetrari Artemaxradio.com.ar Ahí podés escuchar este programa Artemaxradio Todas las radios en una Y esta es una de las radios Que pasa también Por Artemaxradio La radio de Cristian Cetrari También salimos en duplex Exclusivo por el canal del Twitch Del Twitch El canal de Twitch Saco la L El canal de Twitch Del amigo Javier Pereira Twitch.tv barra De Música Ligera Donde ahí mismo En Twitch.tv barra De Música Ligera Los sábados 3 de la tarde Vas a escuchar Su buen programa Llamado De Música Ligera Con muy buena música Y con toda la impronta personal Del amigo Javier Pereira Y después claro Nosotros nos repetimos En esta misma Casa Tunelera Los lunes Perdón Los viernes A las 12 del mediodía Y los lunes A las 9 de la mañana Perdón Lunes 9 de la mañana Por nuestra batiseñal Tunnel57.com.ar Podés escuchar Una vez más Este programa Completito grabado De punta a punta En nuestra Señal Tunelera Y también Tenemos nuestra Cadena de Repetidoras FM Renacer Los domingos 16 horas En la Capuera Maldonado Uruguay Pone este programa al aire Los amigos de Uruguay Así que un gran saludo Elena Correa Y a Nicolás Fernández Responsable De la repetición Ahí en Uruguay La primera A las 16 horas Los domingos La segunda También en Uruguay 20 horas En el balneario La floresta En Canelones Uruguay Barracuda FM También pone al aire Este programa Gracias a Pablo Fernando Los domingos También Por un poco más tarde A las 10 de la noche En San Clemente El Tuyú Nuestro amigo Pablo Marano Pone al aire En OM Radio OM Radio Punto com Punto ar Pone al aire Este programa 97.1 OM Radio La radio De San Clemente Que están celebrando Sus primeros 11 años de vida Y la última rep Viene los lunes A las 18 horas En la zona sur En Quilmes En la Don Pedro Rock Así que ahí Agradecemos a toda la gente Amiga de la Don Pedro Rock Que pone al aire Este programa Hoy tenemos De todo Como cada semana Tenemos Bueno Ahora en el arranque En un segundito no más Nuestro Pequeño Homenaje A los 40 años De la desaparición física O el asesinato De John Lennon Tenemos también Los titulares Tenemos el momento Beatle La sección del día de hoy Segundo miércoles del mes Tenemos el invitado Desde Uruguay Martín Rosito Tenemos Efemérida del espectáculo Tenemos los tres elegidos Tenemos los cuarentenas principales Tenemos el eterno Prince Tenemos de todo señora Y Como te decía recién Entre las cosas que tenemos Son Los titulares Donde resumimos Los títulos Que ampliaremos A lo largo de este programa Si nos da el tiempo Además del pequeño homenaje Dentro de un ratito A John Lennon Durante el programa En algún que otro hueco Del programa Aparecerá Alguna que otra Canción Del inolvidable John Lennon Titulares 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 En 60 segundos Los Rolling Stones Están de aniversario The Air Satanic Majesty Request Editado en 1967 Cumpleaños Bob Dylan Vende su catálogo musical En una cifra astronómica Son más de 600 canciones Paul McCartney No sabe si Los Beatles Hubiesen regresado Tras la separación De 1970 El duelo Nuevo tema La banda mexicana Zoe Sigue presentando música Trent Reznor Y Atticus Ross Prestrenan la banda Sonora de Mank Solo se usaron Instrumentos De la década De 1940 Streaming Billy Eilish Versiona Un tema de Los Beatles El tema es Something Los Greta Van Fleet Confirman su segundo disco Y comparto un adelanto Age of Machine Lo estrenamos Esta noche Y Evanescence Revela La fecha de salida De su nuevo disco Se llama The Bitter Truth Hoy tenemos Mucha música Pero en el comienzo Celebramos un poco La historia De Los Beatles De John Lennon Más específicamente Un calendario Muy especial Este 2020 Un año especial El 2020 Porque son 40 años Ayer se han cumplido 40 años Sin John Lennon Y ya son 50 años Desde La separación De Los Beatles Hoy Una especie de Nada Un texto que levantamos Ahí de internet Que nos gustó mucho Para amenizar Este momento Con Algunos temas Del puño y letra La voz también Y de John Lennon Nada Temas que por ahí Nos gustan Algunos más que otros Vamos a ir poniendo Un temita tras otro Y te voy a ir Contando este texto Este es nuestro Pequeño homenaje A los 40 años Ayer se han cumplido De la desaparición Física de John Lennon En este tema No sé por qué Es uno de los que más me gusta De toda su discografía Y por eso Arrancamos con él Our life Together Is so precious Together We have grown We have grown Although our love Is still special Let's take a chance And fly away Somewhere Alone It's been too long Since we took the time No one's to blame I know time flies So quickly But when I see you Darling It's like we both Are falling in love Again It'll be Just like starting over Starting over Every day we used to make it love Why can't we be making love Nice and easy It's time to spread our wings and fly Don't let another day go by My love It'll be Just like starting over Starting over Why don't we take off alone 40 años sin John Lennon 50 años sin los Beatles La banda sacaría su último disco Let it be En 1970 Diez años antes De que asesinaran al músico Tal como el día de ayer En 1980 En la ciudad de Nueva York No one's to play My no time flies so quickly En el calendario Beatlemaníaco Lo podríamos llamar así 2020 Tiene muchas marcas John Lennon Habría cumplido 80 años El 9 de octubre El pasado 17 de agosto De hace 60 años Los Beatles Llegaron al barrio Portuario de Hamburgo En cuyos clubes Tocaban 7 horas al día Y en los que se dieron Con la fórmula De su sonido El 8 de mayo De hace 50 años Sacaron su último disco Let it be Y ayer 8 de diciembre Retumbaron de nuevo Los 4 tiros Que hace 40 años Mataron a Lennon Entonces Un símbolo de paz En la entrada A su bloque de viviendas De lujo Frente a Seltran Park En Nueva York Le disparó Un tipo que perseguía Salir del anonimato Todo un signo De los tiempos De los tiempos De los tiempos De los tiempos ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? historia de un grupo que, como dijo el propio guitarra y vocalista fue más famoso que Jesucristo hicieron canciones de pop comercial obras maestras del rock como el álbum doble, el álbum blanco y óperas psicodélicas como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band cumbre de la ambición creativa de Lennon, McCartney Harrison y Starr el alcance del éxito de The Beatles estuvo posibilitado por los pocos canales de radio y televisión que había a principios de los 60 y por sus audiencias millonarias los aparatos radiofónicos entonces individuales se abarataron tanto que cada miembro de la familia podía tener el suyo hasta que llegó en 1967 la FM con una explosión de emisoras dedicadas a grupos con gustos más específicos, salir en esos medios garantizaba el éxito y el grupo de Liverpool supo explotarlo bien además mostraban en sus apariciones públicas su falta de respeto a unos modos de comportarse tradicionales que se quedaron rancios cientos de millones podían identificarse con ellos nacía el inmenso poder de la música pop fueron cuatro más dos que se quedaron en el camino el bajista Stuart Stuckleif y el baterista Pete Best también conocido como El Quinto Beatle el origen bien podría situarse en los inicios de Lennon y en su encuentro con McCartney Lennon solo vivió sus primeros años con su madre Julia agobiada por los problemas con su marido Alf que pisó la cárcel y luego con sus amantes creció con su disciplinada y conservadora tía Minnie buena parte de los biógrafos han explicado su legendaria rebeldía en el abandono de su madre y en la educación en la casa de su tía a Minnie le han acusado hasta de matar a la perra de John cuando era niño lo que sí influyó fue su experiencia de la eclosión del rock devoraba los discos de Jim Vincent Elvis Presley y Bill Haley entonces se hizo un Teddy Boy tendencia que unía la vestimenta clásica inglesa con la música de ese momento y como miles de adolescentes británicos formó su banda de Skiffle un rock de tres acordes de guitarra y un tambor en ese ambiente conocería entonces a McCartney no habían cumplido 18 años cuando empezaron a tocar con su banda de Quarrymen en el pub de Cavern en Liverpool ya con el nombre de The Beatles salieron el 16 de agosto de 1960 con rumbo a Alemania se subieron a una furgoneta cruzaron un bar en barco en barco hasta Holanda y desde allí condujeron hasta Hamburgo donde les esperaba un contrato en el club Indra situado en el barrio rojo entonces uno de los más peligrosos de Europa en sus clubes tocaron en varios viajes hasta 1962 allí se hicieron sólidos como grupo su primer jefe fue Horst Fascher expresidiario que cuando Lennon le preguntó si era nazi le arrastró hasta el baño y le envió encima su familia había acogido a judíos en el holocausto en Hamburgo se hicieron como banda y en 10 años se despidieron con su último disco Let It Be for the other half of the sky Woman I can hardly express My mixed emotions at my thoughtlessness After all I'm forever in your death And the moment I will try to express My inner feelings and thankfulness For showing me the meaning of success Lo trágico estaba por llegar otros 10 años después tal como el día de ayer pero en 1980 John Lennon y Yoko Ono volvían en limusina a su casa en el edificio Dakota al entrar en el portal les abordó un sin techo un tipo con una pistola del calibre 38 y una copia del libro de J.D. Salinger El guardián entre el centeno este era Mark Chapman entonces con 25 años disparó 5 balas sobre el músico y 4 se alojaron en su cuerpo aún sigue en la cárcel le han denegado 11 veces la libertad condicional el mundo de los años 60 el del deseo de libertad el de la experimentación y las políticas alternativas desapareció entonces por una buena temporada ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día como ayer, un 8 de diciembre, pero del año 1980, hace ya 40 años, artista, músico, multi-instrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante, productor, escritor, pacifista, activista y actor inglés. ¡Suscríbete al canal! 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 All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!